Evangelio de hoy, lunes 25 de septiembre de 2017 Primera lectura, lectura del libro de Esdras El año primero de Ciro, rey de Persia El Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías Movió a Ciro, rey de Persia A promulgar de palabra y por escrito en todo su reino Ciro, rey de Persia Decreta El Señor del cielo, Dios del cielo Me ha entregado todos los reinos de la tierra Y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá Los que entre vosotros pertenezcan a este pueblo Que su Dios les acompañe Y suban a Jerusalén de Judá Para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel El Dios que habita en Jerusalén Y a todos los supervivientes Dondequiera que residan La gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado Además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios de Jerusalén Entonces todos los que se sintieron movidos por Dios Cabezas de familia de Judá y Benjamín Sacerdotes y levitas Se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén Sus vecinos les proporcionaron de todo Plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos de las ofrendas voluntarias Palabra de Dios Te alabamos Salmo responsorial El Señor ha estado grande con nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de Cantares El Señor ha estado grande con nosotros Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes de Negev Los que sembraban con lágrimas Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares El Señor ha estado grande con nosotros Al ir, iba llorando Al ir, iba llorando, llevando la semilla Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros El Señor ha estado grande con nosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a la gente Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija O lo mete debajo de la cama Lo pone en el candelero Para que los que entran tengan luz Nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público A ver si me escucháis bien Al que tiene se le dará Al que no tiene Se le quitará hasta lo que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida y amada comunidad En la primera lectura Con la proclamación de Ciro, rey de Persia Que dejó libres a los exiliados Los judíos pudieron regresar a Jerusalén Para construir el templo Signo de la presencia de Dios Y volver a ser de nuevo La comunidad de pueblo de Dios Así ellos mismos serían el templo vivo Con la tarea y misión recibida De dar testimonio del Dios de Israel En el Evangelio de hoy Cristo habla de la palabra de Dios Como una luz que no puede permanecer oculta Debería brillar en las vidas De los que creemos en el Evangelio De tal forma que así Podamos dar testimonio de Cristo Y de su mensaje Dar testimonio, queridos hermanos Consiste en llamar la atención No hacia nosotros mismos Sino hacia Dios Y a lo que Él puede hacer en nosotros Sus pobres instrumentos Honestamente solo podemos proponer Lo que creemos y vivimos Y luego dejar el resto de la gracia a Dios Esta asamblea brilla en los diversos sentidos De la palabra En la claridad de innumerables luces En el esplendor de tantos y tantos jóvenes Que creen en Cristo Una vela puede dar luz solamente Si la llama la consume Sería inservible Si su cera no alimentase el fuego Permitamos que Cristo Arda en nosotros Aun cuando ello Comporte a veces sacrificio y renuncia No teman perder algo Y quedaros al final Nos dice Por así decirlo Con las manos vacías Tened la valentía De usar vuestros talentos Y dones al servicio Del reino de Dios Y de entregaros Vosotros mismos Como cera de vela Para que el Señor Ilumine la oscuridad A través de vosotros Tened la osadía De ser santos brillantes En cuyos ojos y corazones Reluzca el amor de Cristo Llevando así luz al mundo Pero ¿Qué es esto De que al que tiene Se le dará? Si ya tiene Para qué darle más Y al que no tiene Se le quitará Hasta lo que cree tener Parece una justicia Quitarle lo poco que tiene ¿Cómo entender Esta enseñanza evangélica Del día de hoy? Quien vive seguro En sus cosas Pensando Que con comer y vestir Tiene resuelta la vida Ahí mismo Se queda atrapado Poco a poco Se va ahogando En su propio egoísmo Es como el Que teniendo dinero En el banco Se fía de los intereses Y se dedica A gastar Si no hace ingresos Poco a poco El dinero se agota Y perderá Lo que tiene Por el contrario Una persona Que vive de los valores Del espíritu Que goza Compartiendo su tiempo Y su dinero Con los hombres Sus hermanos Su vida se carga De densidad Sus fuerzas Se renuevan Y todo Parece renacer Cada día Es cuestión De jugar A la bancarrota Del amor Dándote Enriqueces Cuanto más entregas Más te posees Esta es la paradoja Hermosa del evangelio Morir para nacer Servir para reinar Dar Para recibir Amados hermanos La sinceridad Nos permite ir Con la cabeza Bien alta En todo momento Un hombre O una mujer Sincera Es una persona De una sola pieza Sin dobleces Sin comportamientos Secretos Y sin engaños Ser sincero No es nada fácil Porque es más sencillo Adaptarse a las circunstancias Y poner buena cara A todos Que mantenerse fiel A la palabra dada Y a los principios Adquiridos Por ejemplo El que está convencido De que la vida humana Constituye un valor supremo Y que no puede ser Negociada Por ninguna ley Ni ideología política Puede ser Tachado De conservador De antiguo Etcétera Etiquetas Incómodas Desde luego Pero ¿Con quién Prefiere estar bien? ¿Con los hombres De ideas pasajeras? ¿O con el Dios Eterno Creador De cuanto hay En el cielo Y en la tierra? Con el que le ha dado La vida Y es su señor La sinceridad Mis queridos hermanos Es una virtud Que debe forjarse Cada día Y en cada momento No se consigue De una vez Para siempre Sino que Hay que renovarla En cada ocasión Que se presente ¿Soy sincero En esta respuesta? ¿Soy coherente Con mi fe Ante esta situación? Es preciso Que examinemos Diariamente Para ver Cómo está Nuestra conciencia ¿Es como una luz? ¿O debo esconderla A los demás Para que no descubran Cómo soy en realidad? Porque nada Yo oculto Que no quede manifiesto Algún día Se revelará la verdad Y es mejor Estar preparados Desde ahora Hoy No me esconderé Ni me autoengañaré En mi diario examen De conciencia Al no querer Reconocer lo malo Que me apena Y que por eso Prefiero ignorar San Francisco de Asís Les decía A sus monjes Que recorreran El pueblo Predicando el Evangelio No con palabras Sino con el ejemplo De sus vidas Amado Señor Ser creyente Hoy en día Es un desafío En tiempos de lucha Estoy tentado A ocultar mi luz Para permanecer anónimo Para estar en silencio Por vergüenza Señor Cuando la llama De mi lámpara Tiembla y se desvanezca Fortalece su brillo Y déjame que nuevamente Sea portador de luz Un guía de esperanza Para todos aquellos Con quien me encuentro Diariamente Ayúdame a compartir Lo bueno que tengo Ya sea material O espiritual Con quienes más Lo necesiten Ayúdame a tomar Conciencia De mi responsabilidad Como discípulo Y misionero Tuyo Mi Señor Pongo a tu cuidado Mis propósitos Para que sean Una realidad En mi vida cotidiana Creo y confío Y te amo Pero quisiera tener Una fe más operante Y luminosa Que atraiga A los demás Espero que esta oración Aumente mi fe Mi esperanza Y mi caridad Porque te amo Sobre todas las cosas Por último Padre Santo Dame la generosidad Para compartir Con los demás Especialmente Con mi familia La luz De tu evangelio Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra Llevarte el evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Quint y las Oraciones Haciendo El si